Vamos a ir quitando de uno por uno Simón ¿Sabes mi güero? Quita uno de ahí Y pónselo ahí donde como va Acércaselo más Mételo bien Estamos enseñando al güero para que eche mecánica Cuando traiga el Chevy se le quede El otro Y el último Estas bobinas es como si fueran dos en una Ahorita venía trabajando nada más con dos Con dos bujías Por eso bien burro no podía subir el pobre carro Ni en el paso del nivel Ahí están los tornillos Este si quieres pónselos al último Ponle los tornillos ahí, Davey Aparte los sentí muy flojos eh Si Estaban muy flojos Se supone que esta madre enfría Si Pero aquí pues hay que Creo que por ahí Recomiendan que la separes de ahí Porque está en el monoblock Donde se agarra Si o no? Si Que con unas rondanas y no se que pedo eh Algo así Ahí está A ver Ahorita los apretamos todos Hay que llegar al otro Pon el otro De este lado No 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 barrer, dentro fácil. ¿Ya va entrando? Ya. No, no, está tan cambiando. Y ahí va el otro tornillo. Chequenme. Estamos con el abuelito bomber. Ahora sí, apriétalos. Un apretadito. Vamos dándole fire, a ver si es cierto. Echale, Davey. Ahora sí, conectarla. Es el conector, que no se les olvide. Le tienes que apretar el clip. A ese clip, apriétale, y ya lo empujas. ¿Dentro? Entonces viene haciendo el seguro. Simón ahí está ya bien. Bien puesto. Echale. Ahí está, señores. Luego la diferencia. ¿Sí o no? Está la diferencia, ¿no? Rápido. Pero ya lleva, con esto lleva tres bobinas, ¿en cuánto tiempo? Tres meses. Como en tres meses, como bobina por mes. Hoy la compramos en AutoZone. Ellos dicen que tienen garantía, tres meses de garantía. Tres meses de garantía. Tres meses de garantía. Tres meses de garantía. Esperemos que ya no se chinguen. Si alguien tiene alguna... ¿Qué le han hecho a sus bobinas para que no se estén quemando? Porque pues hasta le echa el aire aquí. O sea, no sé por qué. ¿Por qué se dañó? ¿Sale? Bueno, pues ahí déjenla en los comentarios. Esta bobina nos costó, ahí está, para los que no saben, 899 pesos en AutoZone.